Amigos, como íbamos anunciando, hablamos sobre seguridad alimentaria ahora, pero desde un enfoque no solo psicológico, sino también social, también y cultural. Recordemos que la parte social es también importante para nuestra salud. Hemos hablado de alguna manera o pues implícitamente sobre la importancia de la seguridad alimentaria a través de esa información que nosotros tenemos con nuestros nutricionistas, la valoración de los alimentos, de cómo deberíamos de tal vez seguir una dieta, por supuesto, eso está relacionado también a seguridad alimentaria. Quiero a continuación presentarles a mi invitada, quien no solamente es psicóloga, sino también escritora, investigadora y autora de este libro que nos parece bastante interesante y que por supuesto va a abrir mucho más nuestro panorama, va a aperturar mucho más nuestra mente con relación a ciertos alimentos que por supuesto se producen en nuestro país. Les muestro ontología mundial, la papa, seguridad alimentaria, pero también le damos la bienvenida a Jacqueline Barriga. ¿Qué tal, querida Jacqueline? Es un gusto tenerte con nosotros. Sí, un placer, Karen, volverte a ver. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven. Gracias por acompañarnos. De verdad nos parece bastante interesante lo que decíamos. En nuestra salud, por supuesto, desarrollamos todo lo que implica la medicina clínica, lo que es la salud convencional, emocional, también todo el tema espiritual, todo el tema mental, pero lo que implica a nuestra sociedad también es necesario y nuestra alimentación está ligada a ello. Vamos a ir conceptualizando. ¿Qué significa la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria significa, desde un punto de vista político, el abastecimiento que un gobierno tiene que otorgar a su pueblo en condiciones de calidad, de cantidad, ciertos alimentos, y también involucra la parte de inocuidad, o sea, que no haga daño al ser humano. En este caso, en este proyecto que he realizado, lo he tomado en cuenta la papa. ¿Por qué la papa? Porque el 2018, la ONU ha establecido el año 2008 como el Día Internacional de la Papa. Está entre los cinco alimentos más consumidos del mundo, imagínate, entre los cinco. Hicimos una antología mundial, como puedes ver ahí, en poesía, donde queríamos ver el alcance que la papa tenía a través del mundo. Hemos lanzado una convocatoria con institución, con FOCA UNESCO, y hemos tenido respuesta de 43 países del mundo, imagínate. Entonces, la papa cumpliría todos los aspectos de seguridad alimentaria. Uno, que ya es parte de la cultura de muchos países, y la parte cultural es muy importante. Te voy a dar un ejemplo. Si nosotros quisiéramos incorporar en Bolivia, por ejemplo, la alimentación o el tubérculo de la malanga, que eso se consume mucho en Colombia, no es parte de nuestra cultura, no es tampoco parte de nuestras costumbres, y tampoco parte de nuestro sabor, porque cada región tiene también su sabor. Psicológicamente hablando, cada quien tiene sus costumbres, dependiendo al lugar donde uno ha nacido, dependiendo a la edad, a las actividades, etc. Entonces, no se podría incorporar como seguridad alimentaria a la malanga, pero sí la papa, porque la papa entra desde muchos aspectos. Desde que nacemos, nuestra mamá nos hace una papilla de papa. Así que estamos acostumbrados básicamente al consumo de la papa a nuestro sabor, y está básicamente en nuestras cuatro dietas que llevamos al día, en el almuerzo, en la cena, e inclusive se lo utiliza dependiendo a la gastronomía, hasta en el postre. Entonces, la papa refleja un buen artículo, un buen alimento, referido a lo que es la seguridad alimentaria. ¿Fuera de cómo la vayamos a consumir, por ejemplo? Porque todos tenemos nuestros gustos en relación a cómo nos gusta servirnos una papa o varias en un plato de comida, que por supuesto, además, gran parte de nuestra gastronomía en Bolivia incluye este alimento, ¿no? Todos los días. Es el pan de cada día del boliviano, del colla, del camba, del chapaco, se utiliza la papa. Según el CIP, el Centro de Investigación de la Papa, tenemos 1.500 variedades de papa. Y solamente en Bolivia, en Potosí, específicamente, hay 65 tipos de papa nativa, imagínate. Y en honor a la papa, bueno, que ha sido reconocida a nivel internacional, ahora, bueno, pues se ha establecido, según ley 476, el Festival de la Papa, que se lleva a cabo todos los meses de mayo en Betanzos, que Betanzos es una población muy cercana a Potosí. Es ahí donde hemos realizado el trabajo de la papa, hemos hecho un movimiento mundial muy interesante, donde se ha enterado de este movimiento la Universidad de Chapingo de México. Entonces, ellos vinieron al Festival de la Papa, te comento, los investigadores de la Universidad de Chapingo. Hemos firmado convenios con ellos para hacer ciencia, y ahora están volviendo. El 28 de noviembre van a estar nuevamente en Bolivia, ya para establecer y para establecer investigaciones, no con la Universidad Autónoma Tomás Fríguez. Entonces, el 28, a partir de este proyecto que hemos realizado, ya se está consolidando un convenio institucional que hemos tenido con la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma Tomás Frías y la Alcaldía de Betanzos. Qué interesante, Jackie, de verdad, pues fuera de, por supuesto, estos temas que nos parecen tan interesantes, que nosotros vamos desarrollando día a día, algo que queremos resaltar, por supuesto, es también esa inspiración en un alimento, porque tú eres, además de ser psicóloga, lo decíamos, eres también escritora, este no es tu primer libro, yo conozco otros, por supuesto, que tienes una inspiración en diferentes aspectos. Primero te felicito porque también se trata de aspectos que están muy arraigados a nuestra cultura, y el tema, por ejemplo, ya alimenticio, nos lleva a pensar en que, pues, cierta motivación debemos tenerla también nosotros. La encontramos ahora en un libro, la encontramos en poemas, no solo de un autor o de una escritora boliviana, sino también de otros países. 43 países del mundo, ahí participa el delegado Premio Nobel de la Paz de 1985, el profesor Ernesto Cajan. Hemos tenido una cabida internacional bastante interesante, porque el alimento, Karen, es lo principal para la mantención, inclusive, de tus recursos humanos que tiene un país. Ya estamos tras una línea de trabajo con FOCA UNESCO, que se llama Educación para la Cultura de Paz. Yo me he atrevido en escribir un artículo, porque, ¿cómo se construye la paz? ¿No? Hay varias instituciones en Bolivia que avanzan desde diferentes líneas. Ejemplo, la alcaldía trabaja con tolerancia, derechos humanos con violencia, etcétera. Pero yo me preguntaba y me decía a mí misma, debe haber algún factor, un tronco común de necesidades, que todos deberíamos empezar por eso, y no de una manera tal vez muy dispersa. Entonces, al analizar todos los factores, viendo tal vez tratados internacionales, etcétera, he llegado a la conclusión de que es la seguridad alimentaria, el alimento es lo principal. El alimento da salud al ser humano. Aparte de dar salud, da la actividad para trabajar, la voluntad para trabajar. Y cuando el ser humano tiene una voluntad para trabajar, obviamente va a tener una utilidad a su sociedad, va a ser útil a su sociedad con alguna actividad y trabajo que esta persona desempeñe. E indirectamente también estaríamos hablando de medio ambiente, estaríamos hablando de agua, estaríamos hablando de tierra, de contaminación, entre otros aspectos que a nivel internacional ya se han fijado en estos aspectos. Por ejemplo, la UNESCO trabaja con la ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para erradicar la pobreza. Y la papa está inmersa ya en esos objetivos. Es un alimento primordial que el mundo ya se ha fijado, porque a partir de la colonización, la papa ha surgido en el Perú y en Bolivia, y a través de la colonización, bueno, pues se ha repartido a todo el mundo. Y hemos comprobado con el libro que llega a todos los rincones del mundo. Hay poesías de Singapur, imagínate, hay poesías de Pakistán, que obviamente la expresión y el símbolo que tienen estas personas con la papa es diferente comparando al latinoamericano, obviamente. Entonces, con esto hemos tratado de formar un libro, pero no solamente un libro de poesía y nada más, sino que esta es nuestra herramienta para entrar a los colegios. Ya muy pronto ya vamos a estar entrando a los colegios, uno de ellos es el Inderman de Obrajes, ya que tenemos ya fecha, ya para entrar a concientizar referente al manejo del alimento. Porque hablamos muy bien de seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo botamos mucho alimento a la basura. Solamente Argentina cada día elimina 7 toneladas de basura como alimento, imagínate. Imagínate, eso no puede ser. Y hablamos de seguridad alimentaria. Ahora, uno también tiene que ser consciente con la alimentación que uno tiene. A veces tú vas a una cena buffet y las personas se sirven de una manera escandalosa un plato de comida y desechan la mitad y no puede ser eso posible. Si estamos hablando de seguridad alimentaria, no puede estar acompañada solamente de la parte cultural. También, sí o sí, como una transversal, tiene que estar involucrada la parte educativa. Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, con este proyecto hemos unido la cultura, que está en tus manos, la educación, que vamos a ir entrando poco a poco a los establecimientos educativos de La Paz y Potosí. Vamos a empezar por ese lado. Y este proyecto va a continuar para el próximo año también, porque el Festival de la Papa ya del 2020, ya es en mayo. Entonces, vamos a hacer una segunda edición del libro. Vamos a continuar trabajando. Y nuestro objetivo principal es formar políticas de Estado, ya de que la comida no se tiene que votar, ya de que tenemos que tener la valoración. Un ejemplo de la misma papa, porque atrás de la papa existe toda una historia de mujer rural, sufrimientos, alegrías. Existe toda una historia. Entonces, no podemos desechar todo eso. Entonces, tiene que haber un control en lo que respecta a nuestra seguridad alimentaria y de los alimentos, obviamente, que nos mantienen vivos. Y uno de esos alimentos es la papa. Su conservación es importante. Sí. Recuperar su valor también, pues no solamente a la hora de ir al mercado, al supermercado, a comprar este delicioso alimento, sino también realmente disfrutarlo. Saber, por supuesto, que tiene una gran cantidad de nutrientes. Muchas veces se nos prohíbe con relación a cierta cantidad de carbohidratos, pero debemos saber apreciar cada uno. Y les digo que de todos los carbohidratos, pues el que tiene mayor cantidad de nutrientes y el que sí deberíamos incluir, por supuesto, si vamos a elegir uno de todos, debería de ser la papa. Así nos damos cuenta de que hay temas de que también nos unen como bolivianos. ¿Se dan cuenta cómo la alimentación, cómo estos alimentos que tenemos en gran cantidad de nuestro país y lo mejor, de forma orgánica, totalmente naturales? Ya, Karin, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias, Karin. De verdad, ha sido una alegría para todos nuestros amigos que nos ven, cómo, dónde, uno, podemos encontrarte para el tema del proyecto, tal vez para quienes quieran sumarse como universidades, como unidades educativas a nivel nacional. Estamos llegando en ese instante. Y también para poder saber dónde encontrar el libro. Sí, bueno, yo he dejado un número de teléfono. Ya. Me pueden ubicar ahí. Sí, lastimosamente el libro ha sido un éxito en Potosí y a nivel mundial. Así que no tenemos más copias, lo vamos a hacer recién el próximo año, una segunda edición. Sin embargo, yo lo tengo en PDF, yo lo tengo a nivel virtual. Entonces, las personas que les interesa el libro me pueden llamar, me pueden buscar, no hay ningún problema, y yo les puedo pasar este libro y así ellos mismos se van a poder concientizar referente a este noble alimento que ha producido Bolivia para el mundo. Gracias, Yacal. Hasta una próxima. Sí, muchísimas gracias. Con una nueva edición. Con una nueva edición. Claro que sí. Vamos a estar esperando. Muchísimas gracias. Me encantaría leer uno de los poemas, si tenemos tiempo. Te cuento que nos queda así muy poco tiempo. Tal vez tú no lees una. Ya, ya está bien. Mira que es un poema que ha salido en esta revista, en una revista de África, Lepan África, donde muestran el proyecto, y aquí he traído una copia, he traído una copia que hemos salido en la revista Lepan África porque han participado cinco escritores de África. Entonces, voy a leer un pequeño poema referente a lo que es la papa, ya algo bastante corto y espero que les guste, y es así como entramos a los colegios. Dice, Bolivia lleva diversos rostros, como tus colores y formas únicas. Eres eterna como las montañas, hermosa con flores primaverales, y tu esencia es invierno misterioso. Eres controversia como la historia de mi pueblo. Papa, bendecida por la naturaleza, el campesino y el necesitado te gritan como pan de cada día para saciar el hambre de los hijos. Sus manos honradas te sacan de la oscuridad, ahí vives escondida con tus secretos, llevando por dentro el color de la paz. No tienes espinos que nos dañen, eres más noble que una rosa, y por fuera nos cautiva tu firmeza y rigor. Así eres, fuerte y suave, dócil y dura, blanca y negra, eres ícono de la tierra. Bueno, es algo muy cortito. Gracias, gracias, querida Jacqueline. Ícono de nuestra tierra, un alimento tan delicioso como es la papa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karen, por la invitación nuevamente, y bueno, espero volverte a visitar en otra oportunidad. Con toda seguridad, gracias por esa investigación, en todo caso, y por darnos a conocer también un poquito más de aquello que nosotros alguna vez hemos escuchado. Existen investigadores que se dedican también a ello, y que por supuesto le ponen esa atención a alimentos que nos unen lo que decíamos como bolivianos. Nos vamos, mañana o sea la mañana con 30 minutos.